El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha destacado este martes que el Gobierno andaluz y los socialistas andaluces están centrados en Andalucía. En el transcurso de una visita a la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, en Casa Bermeja, Conejo ha señalado que PP y Podemos han intentado parar Andalucía durante tres meses, pero que los socialistas no van a perder ni un minuto más en nada que no sea luchar contra el paro y blindar los servicios públicos en nuestra tierra. Mientras que otros, como el Partido Popular o Podemos, se dedican a pedirnos que le hagamos un favor o nos exigen incluso ministerios, nosotros nos estamos dedicando a mejorar los servicios sociales, a ayudar a que nuestras empresas puedan salir al extranjero a vender sus productos. El dirigente socialista ha hecho hincapié en que el Gobierno de Susana Díaz está trabajando sin descanso por Andalucía. En este sentido, en materia de agricultura y ganadería, ha destacado el compromiso de la presidenta de contar con una ley de agricultura que sirva para dar un impulso de modernización al sector. Al mismo tiempo, ha valorado la reciente aprobación por parte del Gobierno andaluz de una nueva medida para rejuvenecer y fortalecer la actividad agrícola y ganadera en nuestra tierra. De esta forma, ha calificado esta medida como una inversión para el campo andaluz, que contrasta con la pasividad de Mariano Rajoy y el Ejecutivo del PP. En definitiva, es una inversión en el presente, pero sobre todo pensando en el futuro del campo y la ganadería andaluza, que contrasta con la pasividad del Gobierno de España, del Gobierno de la Nación, a la que se dedicaron en el año 2015, como saben ustedes, el Gobierno de España se dedicó en el año 2015 a poner trabas, obstáculos a las personas jóvenes que querían o que quieren dedicarse a la actividad agraria y ganadera en nuestro país. Por último, Conejo se ha referido al paro registrado en el mes de enero con una subida un 65% menor a la producida el año pasado. Y quiero destacar que entre las 13 comunidades autónomas en las que se incrementa el desempleo, Andalucía es la tercera en la que menos sube porsexualmente. Toda subida de paro, lo decía anteriormente negativa, pero analizando el dato en un contexto temporal amplio, repito, se trata de la menor subida que registra el desempleo en un mes de enero en los últimos diez años.